Departamento del Guaviare y el pasado sábado la ministra saliente de educación María Victoria Agudelo estuvo aquí en el Departamento del Guaviare entregando un internado en el sector de Guacamayas, la avenida Guacamayas un internado que va a estar beneficiando a muchas familias en este sector habla de 90 estudiantes que van a estar haciendo parte de este centro educativo entonces y allí estuvimos como siempre en Marandúa acompañando esta visita de la ministra de educación María Victoria Angulo Ingrid usted estuvo allí, ¿cómo fue esa visita? ¿qué dijo la ministra? Laura pues precisamente habló de esas obras que ellos están entregando no solamente aquí en el Guaviare sino a nivel nacional y esas fueron sus declaraciones junto al gobernador Eider Palacios Bueno, un saludo a todos, gobernador, Adriana hoy estamos aquí desde zona rural de San José del Guaviare demostrando como lo dice el presidente que es con hechos como le cambiamos la vida a los estudiantes, a los maestros y a la comunidad educativa estamos muy contentos inaugurando y más que un acto como tal es sentir el cariño de la comunidad por esta residencia escolar esta residencia le cambia la vida a un número muy importante de niños y yo sumaría gobernador, tenemos nueve proyectos en curso van a ser más de 50, todo el proceso que usted hizo de energización también de provisión de agua potable a los internados el trabajo que hicimos con los maestros, con los que hoy son rectores rurales entonces qué mejor que cerrar desde aquí demostrando que gracias al FIE llegaremos a 318 colegios estamos en 312, en paralelo están muchos compañeros en región y nosotros acá desde el Guaviare Gobernador, ¿qué significa todos estos avances para los niños y jóvenes del departamento? Bueno, yo considero que primero la gratitud enorme a nuestro presidente Duque y es con hechos que se logra la paz ese sueño de sacar adelante la educación del departamento teniendo siempre claro que la educación es el camino para vencer la pobreza y la desigualdad es el resultado de una unión de equipos que con la señora ministra María Victoria en el departamento del Guaviare deja excelentes resultados hemos entregado ya varios dormitorios escolares Picalojo, La Carpa, El Capricho estamos recibiendo guacamayas aquí en el territorio también el día de ayer recibimos colinas y los próximos días recibiremos tierra alta en el municipio de El Retorno pero son más Lajos del Dorado, Las Damas, Morichal Viejo a 12 días de camino yo considero que el compromiso del gobierno se ve con hechos en el departamento del Guaviare gracias a la mano amiga de nuestra señora ministra que dejó excelentes resultados no solo en obras de infraestructura o solo en dormitorios escolares sino mantenimiento de colegios, techos, pisos son muchas las áreas educativas que quedan nuevas como el juego, la reforma además de ello, dotación y Laura, precisamente en medio de estar con los habitantes de Guacamayas con los presidentes de diferentes juntas pues allí la ministra, entre lágrimas también habló de ese proceso que ellos llevan desde el gobierno que sale de Iván Duque hemos conocido a la gente de Guaviare la hemos apreciado y la hemos valorado inmensamente uno viene a este territorio y además de quedar reflejo y maravillado por su riqueza se llena de emoción que todo es posible por su gente relacionarme con los rectores con los maestros en reuniones que decíamos iban a ser conversaciones difíciles porque eran una cantidad de anhelos que no sabíamos la secretaria Alexandra y yo si éramos capaces de cumplir pero había sonrisa respeto y unas ganas inmensas de aceptar hoy desde acá cerramos cuatro años que el presidente Duque nos dio esta oportunidad nos cuidó como equipo para que me rodeara gente maravillosa como Adriana y todos los compañeros gente técnica honesta y que como usted dijo gobernador y secretario trabajan con el alma y desde el territorio creemos profundamente en los cambios y los cambios se dan cuando estamos conectados aplausos 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 pero la emoción viene también del agradecimiento Hoy ya es el 312 de todos los colegios. Ustedes saben que en este gobierno se crearon tres nuevas universidades públicas, faltan cuatro departamentos en el país con universidad y en nuestro avión. Así que me siento muy feliz de que el gobernador me dice que esto está en curso. Cuando llega a una universidad, llega la posibilidad de discutir, de aprender, de apoyar en la parte productiva, de hacer trabajo como un taller y de que estos jóvenes que vemos hoy aquí miren el porvenir con fe, con esperanza y con mucho amor al país. Laura, también allí desde Guacamaya se despidió de este gobierno, de ese trabajo que ellos hicieron y la despedida lo dice desde aquí, desde el Guaviare. Mire lo que dijo. Un saludo a todos los colombianos, a los maestros, a los directivos, a los padres de familia y sobre todo a esta comunidad educativa, Ministerio de Educación y todos los que nos acompañaron estos cuatro años. Hoy tengo el privilegio, gobernador, de estar desde acá, desde el Guaviare, desde la vereda Guacamaya, cerca de San José, entregando un internado, pero como lo dice el señor presidente, es con hechos que incluyen no solo la infraestructura, sino la infraestructura, el bienestar, la alimentación y estos jóvenes que tengo al lado que anhelan llegar a la educación superior con una educación gratuita. Fueron cuatro años de muchos retos, pero lo hicimos con amor, con entrega y desde aquí tengo el gusto de despedirme de los colombianos y de agradecerles a todos su generosidad, por más que los tiempos fueron difíciles, todos estuvieron poniendo su mejor parte. Por lo que nos une a todos, no hay diferencia de partidos, lo que nos une es esto, los niños y los jóvenes del país. Así que muchas gracias a todos y que para la educación del país venga lo mejor. Laura, pues ahí están, la despedida de esta ministra. Muy emocional y emotiva la ministra de Educación saliente, María Victoria Angulo, pues hay que decir que ella estuvo muy comprometida con el departamento del Guaviare, y eso sí se vio no solamente con sus visitas, sino con ese apoyo a los diferentes internados, la construcción de internados, los diferentes kits. Hay que recordar que durante la pandemia y sobre todo cuando estaban comenzando a implementarse ese regreso a clases, ya sea de manera virtual o también alternada, el ministerio estuvo muy comprometido con el apoyo en materia de recursos para garantizar todo el tema de elementos de bioseguridad, también para aportar y sobre todo para garantizar el tema del PAE, recuerdo mucho que el año pasado también estuvo, y eso era una de las peticiones que hacían desde la gobernación del Guaviare, y ese apoyo se sintió y tal vez por eso el Guaviare guardaba un espacio especial para la ministra María Victoria porque se mostró bastante afligida, o sea, la lágrima era real. Lloró en varias ocasiones. Fue uno de los ministros del equipo de Iván Duque que más visitó el departamento del Guaviare. Sí, es que lo visitó, por eso decía, no solamente las visitas constantes, porque ella vino varias veces, varias veces estuvo aquí, esto, sino también ese compromiso con los internados que dejó esta administración, ¿no, Ingrid? Por ejemplo, el de la carpa, el de el otro sector. Los que están construyendo. Los que están construyendo en este caso. Lagos del Dorado, en Colinas. Entonces, sí, son muchas de esas inversiones que se dejó, y seguramente pues aprobadas y con el visto bueno de ella, y por eso es que, pues de cierta manera también le agradecía al gobernador esa gestión, ese apoyo decidido al departamento del Guaviare, en educación especialmente. Laura, pues precisamente quisimos hablar con Juan Guillermo Correa, que fue el residente, ingeniero residente de la obra, ¿qué fue lo que entregaron allí con el secretario de Educación, que fue el que recibió también? Hoy nos encontramos en la vereda Guacamayas, precisamente aquí con Juan Camilo Correa, que es residente de esta obra que van a entregar. Bienvenido a Maranduday, cuéntenos de qué se trata. Muchas gracias. Entonces, esta es una obra que viene financiada por el Fondo de la Infraestructura Educativa, FIE, a nivel nacional, por el Ministerio de Educación Nacional, y para esta sede de Guacamayas se hizo la intervención de una residencia escolar, con dos módulos de dormitorios, un módulo para niños y un módulo para niñas. Cada residencia escolar está distribuida con zona de dormitorios, unas baterías sanitarias, un cuarto para la persona que cuida los espacios y una zona de estar con una zona de lavado. Cada residencia escolar tiene la misma distribución con un área superior a los 460 metros cuadrados. El contrato, esto es un contrato macro que tiene 14 meses de ejecución, desde su inicio. El desarrollo de la obra en su ejecución tuvo un promedio de 11 meses. Bueno, y adicional a esto se le hace entrega hoy, 6 de agosto, a la comunidad, a la comunidad educativa, al señor rector, con la culminación al 100% de la ejecución de este gran proyecto. Ese contrato tiene dentro de su alcance la sede de Guacamayas, la sede de Colinas y la sede de Puerto Tolima. La sede de Guacamayas y Colinas son con una línea de inversión de residencia escolar y la sede de Puerto Tolima es un mejoramiento a la infraestructura educativa. Secretario de Educación Departamental, Carlos Granados. Bueno, muy buenos días a todos los amigos de Marandúa, del departamento de Guaviare. Hoy estamos en Guacamayas, una educativa, haciendo entrega con la ministra de Educación, con el señor gobernador y el alcalde, a la comunidad de esta obra tan bonita. Es una residencia escolar con capacidad para 90 niños internos. Aquí vamos a garantizar que los niños y las niñas puedan vivir en condiciones dignas. Como usted ve, una importante estructura, una gestión que hicimos con el Ministerio de Educación y hoy le vamos a entregar a la comunidad esta importante obra. El llamado que le hacemos a los estudiantes, a los padres de familia, es a que nos ayuden a cuidar. Es una obra muy bonita que la vamos a dotar para que nuestros niños puedan estar acá internos y luego puedan disfrutar del colegio, ir al colegio a la aula de clase. Es una obra que la vamos a poner en funcionamiento para los niños y esperamos entonces que se le dé el uso adecuado de la misma. Aquí se van a colocar los niños, van a colocar los dos armarios. Aquí también hay capacidad para el otro dormitorio. Esta es la residencia de la ecónoma o ecónoma. Tiene su habitación, tiene su baño privado. Es la obra encargada de cuidar los interés. Y aquí tenemos el baño para niños en situación de discapacidad. Un baño muy amplio, que ellos pueden acceder de pronto a la ducha, al baño. Y en este lado de acá tenemos todos los lavamanos. Aquí están los lavamanos, aquí están las baterías sanitarias y a este lado tenemos las duchas para los intereses internos. Nos falta la dotación. Aquí tenemos un internado muy viejito, pero la idea es dotar colchones, camarotes, para que nuestros niños puedan vivir en condiciones dignas. Pero también nos hace falta algo muy importante, Ingrid. Como usted lo acaba de ver, la obra quedó muy bonita. Pero nos falta colocar unas rejas para seguridad de los estudiantes. Porque ellos van a quedar muy fáciles a ventanas, no tienen seguridad y los niños pueden salir en cualquier hora de la noche y se exponen. Y además también por el tema de seguridad de los niños. Pueden ingresar cualquier persona y eso puede acarrear un problema para un niño o una niña. Y por eso la idea es hoy con el señor gobernador comprometernos con la comunidad en hacer lo que tiene que ver con el tema de las rejas para que el internado quede funcionando de la mejor manera. Laura, y por último hablamos con el coordinador del FIE, que es el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, para que nos hablara de todo ese proceso que ellos llevaron acá en el departamento del Guaviare, también con el presidente de la vereda Guacamayas y con uno de los estudiantes que recibió la obra. Allí también estuvo el coordinador nacional de mejoramiento FIE, Juan Guillermo Vélez. Muchas gracias. Complacido de estar aquí en el Guaviare entregando esta hermosa obra, que es un mejoramiento de una residencia escolar en la institución educativa de Guacamayas. Es una de las nueve obras que tenemos programadas a entregar en el departamento de Guaviare, impactando así a la comunidad educativa rural, que fue el objetivo específico que nos encargaron desde el FIE, desde el Ministerio de Educación Nacional, en el gobierno de nuestra ministra María Victoria Angulo. Hoy están entregando esta obra. ¿Cuántas malas faltan? Nos faltan, tenemos en el programa total para Guaviare, para en la anterior convocatoria, nueve instituciones educativas, o sea, ocho adicionales, de las cuales ya dos hemos entregado adicional a esta y pues ya se proyectan las otras en lo que queda el año. Estas instituciones educativas fueron priorizadas en el marco de la convocatoria 2019 de mejoramientos que se hizo a nivel nacional y en el departamento de Guaviare se priorizaron estas nueve. Se proyectan otras instituciones educativas adicionales para los años 2022, 2023 y 2024, prácticamente llegando a todo el territorio del departamento de Guaviare. A nivel nacional se han priorizado más de 670 instituciones educativas y ya hemos entregado con estas 602 instituciones educativas en el presidente de Guaviare. De las comunidades hablamos con el presidente de Guacamayas, Jair Tapiert Marulanda. Gracias. La verdad, pues, nos sentimos muy contentos con esta obra. Aún quedan algunas cositas para terminar, pero es una obra supremamente muy importante para la región, para la interveredal de Guacamayas. Lo uno se comenzó hace muy poco y gracias a Dios mire donde ya va. Esto es un orgullo para todo este municipio de departamento del Guaviare que hayan obras que en realidad las comiencen y se terminen. Y nosotros nos sentimos como padres muy felices con esta obra que prácticamente en un 99% está terminada ya. Aproximadamente 90 niños, entre niños y niñas, van a estar acá y es muy importante, vuelvo y digo, para todo lo que es la región, la interveredal de Guacamayas. Presidente, muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle también al señor gobernador por el empeño que él le ha puesto y a los padres de familia, al director y a todos los que han colaborado con su granito de arena para que esto sea una realidad. También tuvimos el concepto de Miguel Ángel Murcia, estudiante de la vereda Guacamayas. Mi nombre es Miguel Ángel Murcia Núñez, estamos en la vereda Guacamayas y estamos muy agradecidos con la señora ministra porque nos cumplió con el internado para los estudiantes y de verdad estamos muy agradecidos porque fue dicho y hecho, no fue sola palabra y sí cumplieron. La institutura está muy bien y sí, nos gusta. Gracias por estar mal a todos. Gracias. La obra, pues así fueron los conceptos de cada una de las personas que estuvieron allí, pues una reunión bien nutrida y definitivamente la gente muy contenta con estas obras. Pues agradecida con el tema de obras. Ahora lo que queda y el reto que persiste es, lo decían también los oyentes ahí en los mensajes, y es garantizar pues que el sistema de educación realmente cumpla con esos estándares, que esa educación llegue a las personas, a los niños y a los adolescentes que realmente lo necesitan, pero sobre todo que los preparen y les den herramientas para ese futuro y que de cierta manera también se garantice que ellos puedan continuar asistiendo a clases y eso, digamos, parte de ese trabajo que queda y ese reto que tendrán ahora las secretarías. Así que bueno, qué bien por estos niños que ahora, estos 90 estudiantes que van a tener un espacio para poder estudiar y poder realizar sus actividades.